Señor Dios mío, te doy gracias por darme la vida, al crearme a tu imagen y semejanza, y por llamarme a ser tu hija en el bautismo. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús Cristo a salvarme y a tu Espíritu Santo para santificarme. Quiero responder que sí a todo lo que deseas de mí en tu bondad y amor. Gracias por ver el video. Te amamos mucho, nanny. Te amamos con todo nuestro corazón. Y estamos tan orgullosos. Por su vida, por su familia, por todos los que estamos en esta noche. Ahora sí, nos vamos. Levantamos. Un brindis para ella. ¡Salud! ¡Salud! Amor de la vida mía. Amor de la vida alegre, como se quiere, también se pierde. Perdí lo que jamás quería en este mundo traicionero. Quisiera olvidarlo todo, pero me queda aún el recuerdo. Y sigue sonando los ángeles, la copa. ¡Puro San Luis, oiga! Nos conocemos de niños y creció nuestro cariño. Amor de la vida alegre, como se quiere, también se pierde. Perdí lo que jamás quería en este mundo traicionero. Quisiera olvidarlo todo, pero me queda aún el recuerdo. Quisiera olvidarlo todo, pero me queda aún el recuerdo. Quisiera olvidarlo todo, pero me queda aún el recuerdo. ¡Gracias!